Muy buenos días, Mesa Directiva, compañeros, compañeras, congresistas, diputados, diputadas, público que nos escucha y que nos ve en las redes sociales. Me presento, soy Jesús Dailán Hernández Díaz, vengo representando con mucho orgullo a mi municipio de José María Morelos. Y el día de hoy les quiero compartir mi propuesta que consiste en una declaración a los cielos oscuros de José María Morelos como un patrimonio natural y cultural. Como morelense, les quiero compartir que el cielo estrellado que vemos no es sólo un fenómeno físico, es un puente entre lo que somos y lo que soñamos. Dios es una fuente inagotable de inspiración, conocimiento y conexión. En José María Morelos, Quintana Roo, ese cielo es mucho más. Es historia, es cultura, es legado. Es el mismo cielo que los antiguos mayas estudiaron para construir sus calendarios, entender las estaciones y sobre todo poder conocer sobre los misterios del universo. José María Morelos es un lugar privilegiado porque su baja densidad poblacional lo convierten a sus cielos como una medida para poder observarlo, dado que la contaminación lumínica, el cual es el uso excesivo y sobre todo ineficiente, altera lo que consiste en la biodiversidad, la salud humana y sobre todo la observación de nuestros cielos. Para la zona maya, el cielo no es sólo un conjunto de astros, es un mapa, un relato, es sobre todo una guía. Cada constelación es una historia y al perderla no sólo apagamos las estrellas, sino también perdemos lo que consiste en nuestra identidad como herederos de esta tierra. Proteger los cielos oscuros es preservar el conocimiento astronómico maya. Además, la preservación del cielo oscuro favorece los ecosistemas nocturnos y la biodiversidad, protegiendo la flora y fauna que dependen de la oscuridad natural. Cada noche, el cielo nos invita a detenernos y reflexionar. Como decía el astrónomo Carl Sagan, en algún lugar algo increíble está esperando a ser descubierto. Y en esta ocasión, les invito a reflexionar para poder redescubrir las maravillas de nuestro cosmos. Hoy, les quiero compartir esta declaratoria de Declaración del Cielo Oscuro de José María Morelos, ya que no es sólo un patrimonio natural, sino es más que eso. Es, sobre todo, un acto de trascendencia. Es nuestra oportunidad de decirle al mundo que en Quintana Roo no sólo protegemos la tierra, sino que también protegemos nuestros cielos. Que no sólo protegemos lo que consiste en la biodiversidad, también protegemos lo que es nuestro patrimonio cultural, la cultura maya, porque la cultura maya no sería nada sin la observación de nuestro cielo. Aquí en Quintana Roo, no sólo protegemos y cuidamos el presente, sino que también nos inspiramos del pasado para poder darle pie al futuro. Hagamos que cada noche en José María Morelos cuéntenos una historia, que las estrellas sigan siendo la memoria viva de un pueblo y la esperanza de un futuro más consciente y conectado con nuestra esencia. Les deseo a todas y todos cielos oscuros, llenos de estrellas, historias, sueños, y preservemos juntos nuestro legado y nuestra cosmovisión. Muchas gracias. 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 Gracias.